Está en el mismo puesto, entonces es una cosa maravillosa que tengamos estos pequeños insectos, pequeños animales aquí en esta parte del mundo donde la ciencia también recoge los informes. Nadie en cree, pero la tierra es uno de los antibióticos, la tierra es uno de los antibióticos más poderosos del mundo y está en todas partes del globo terráqueo. Ahora, resulta que en esta tierra se le echa cierta cantidad de agua y se fabrica el barro y se le puede colocar a la persona en la pierna. Aquí en la pierna, que es donde generalmente pican los gusanos o a veces buscan estas extremidades. La tierra se puede utilizar con una cucharada de carbón y se puede hacer un tratamiento por largos días, mientras que el paciente se recupera. Si las personas son muy miedosas, no han estudiado, entonces toca que vayan a la ciudad para que allá se les coloque un antibiótico o un remedio que les calme el dolor. Vamos a ver el agua. Esta es la preparación del barro o del lodo Que se puede utilizar como medicamento de primer renglón aquí en la naturaleza, ya que aquí muchas veces no tenemos Las pastillas o medicamentos de las clínicas y hospitales de la civilización Este barro quedó en punto de utilizarse para una picadura de gusano Como también puede ser para otra picadura de cualquier insecto que le pique a uno aquí en la naturaleza Como el escorpión, por ejemplo, también sirve estos remedios naturales para la picadura del escorpión Y animales ponzoñosos Que lo primero que hay que hacer, pues es conocer la naturaleza Mi esposa y este servidor nos hemos dedicado a conocer y a estudiar la naturaleza Porque la naturaleza tiene tantos recursos que realmente el hombre todavía no ha alcanzado a explorar ni analizar Tal vez un 30% en realidad, un 30% de lo que es la naturaleza Que tiene su mordedura, pero tiene su cura La naturaleza es muy confortable y medicinal Ya que aquí se respira un aire puro Y las sustancias naturales O sea, la química que tiene la naturaleza Ayuda a recuperar mucho el sentido El sentido de la razón También la naturaleza Es un libro Que toda la gente de la tierra Debe consultar O debiéramos consultar Porque resulta siendo uno de los remedios Más poderosos Para el recobro De la parte mental De la parte psíquica Que el hombre La ha perdido Ya que se ha ido tras las ciudades Se ha ido tras la contaminación De los autos El aceite Y toda esa química Que es destructora Pero aquí En este rancho En la naturaleza Las cosas son distintas Todo Es un ambiente sereno Y una música De las aves Que pretende Conquistarnos Que pretende Distraernos De tanta De tanto vocerío Y de tanta calamidad Que ven nuestros ojos En la grande metrópolis Mi padre Carlos Trigos Fue un hombre Que me enseñó A vivir En el bosque A vivir aquí Donde parece Que no hay promesa Donde parece Que no hay Adelantos En la ciencia Pero Es una de las mejores Vidas Que el ser humano Se puede dar En antaño Se decía Que el que vivía Por allá En las montañas Se le decían Almitaños Aquí nuestra lengua española Pero resulta Que Que hoy en día No Hoy en día Con la tecnología Que tenemos de punta Podemos decir que Que los que estamos viviendo Somos Aquellas personas Que nos gusta Este medio Este medio Que fue Dado Entre otras cosas Al primer hombre De la tierra Adán Y que De esa descendencia Venimos Todas las culturas Del mundo Pero Hay otros Que les han gustado Las ciudades Como Caín Pero nosotros Nos ha Llamado la atención Este ambiente Tan sobrio En el cual Uno puede meditar Y puede Ampliar El conocimiento Psíquico Y el conocimiento Para llegar al pensamiento Para llegar a pensar Por eso Los grandes filósofos Del mundo Digamos aquí Como Como Salomón Tenía una finca Llamada Los Líbanos Era donde Él vivía Donde él Iba a pasar Su tiempo Iba a distraerse Iba a pensar Digamos así O a bajar El pensamiento Porque Resulta que El pensamiento Del hombre No puede estar Activo Todo el tiempo Todo el tiempo Tiene que estar Sujeto Como el copito A estar estático Y de pronto Cuando un suceso Una persona Lo activa Por una palabra Que le digan Entonces Se Se activa El pensamiento Pero la naturaleza Lo que hace Es bajar El pensamiento Para que el hombre Pueda vivir En mejor condición Porque una persona Que tenga Tanto que pensar Es una persona Que Que tiene Una angustia mental Y esas angustias mentales No son buenas Y esas angustias mentales Se pueden bajar A través de Estudiar la naturaleza Tal vez estudiando Las avispas Como aquí en mi hogar Que Están En el techo Las avispas Entonces Esto hace Que esta convivencia Nos Hagamos Amigos Es decir El pacto Con los animales Es el silencio Si usted no hace silencio Si usted no es prudente Entonces Ellos lo atacarán Pero Si nosotros Tenemos un pacto De ser silenciosos Entonces Ellos Convivirán con nosotros Como en este caso De esta película Hay Hay cosas Que el hombre Ha hecho Muy bonitas Hay cosas De admirar La ingeniería Hay cosas De admirar En la En el arte Pero Hay más Que admirar En este Arte Natural Donde el movimiento Físico Nos Relaja Y nos Trae Al convencimiento Del pensamiento Estos palos De lulo Son un lulo Que se ha cultivado Aquí En mi rancho Y ya está En la última etapa Los últimos brutos Mat Carol Y Tres 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 Y Tres 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 Gracias.